Si México ganara el mundial en matemáticas, pondré un poco más de atención. Prometo no usar tanto la tablet. Si México gana el mundial, yo prometo mejorar mi conducta. Me voy a esforzar en hacer mis materias que no me gustan, practicar más fútbol y ayudar a mi mamá a hacer los quehaceres. Va a ganar México. Yo prometo regalar un balón a un niño que no tenga. Yo creo que va a ganar Argentina, pero quiero que gane México. Hola, 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 hola. Seguiré sacándome las calificaciones. Si México gana el mundial, yo prometo ayudarle a mi mamá a lavar la ropa y a lavar los trastes, aunque no me guste. En matemáticas pondré un poco más de atención. Me voy a esforzar en hacer mis materias que no me gustan. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!